Se saltó con el tren Valencia Y enseguida la jugada del 3 a 0 Roba el balón otra vez Dobrovolski Se le entrega a Simeone y este a Caminero Puerta vacía El gol que aseguraba la victoria Y que por fin daba tranquilidad al palco Esas son las repeticiones Pase de Simeone y el remate de Caminero En este marcador el atlético Sale incluso de los puestos de promoción Pues fíjense tras la siguiente jugada Que va a sacar Manolo en la raya En ese momento José Pedrero le estaba entrevistando